El 15 de noviembre de este 2021 se dio la publicación que declara de interés público el desarrollo turístico, ecológico y cultural del Cantón de Cotobrús, para lo cual el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo y la promoción de la infraestructura y las inversiones en turismo en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente que fortalezcan la condición social y económica del Cantón. En ese sentido, se apoyarán todas las iniciativas de desarrollo local y las actividades de la micro, pequeña y mediana empresa de los habitantes del Cantón, vinculadas al desarrollo del turismo, buscando mantener, proteger y potenciar el patrimonio y los bienes culturales. Este proyecto fue aprobado en la Comisión Legislativa Plena Primera el pasado 22 de septiembre. Luego, el 25 de octubre, fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y ya salió su publicación.